Han comido tostadas de camarón y jaiba, pero no creo que de esta manera. Les invito a que se queden a esta rica receta, no se arrepentirán. Pues aquí ya tenemos dorando un pimiento, cebolla picada y un chile jalapeño y con poquita mantequilla. Ya que se empezaron a dorar los pimientos, le vamos a poner dos jitomates picados y lo vamos a dejar por unos cuantos minutos. Y ya de allí le vamos a poner unos camarones junto con sus sazonadores, que viene siendo Old Bay, pimienta negra, ajo en polvo, cebolla en polvo y meneamos, meneamos. Y antes de que estén los camarones le vamos a poner jaiba y le damos allí una meneadita y por último le vamos a poner salsa de ostras. Y mientras nos vamos a preparar una salsa, vamos a poner media barra de queso crema, chile chipotle, leche evaporada y pimienta negra. Vallo camote. Y continuamos en el licuador grande y molemos, molemos. Y antes de ponerle la crema de chipotle le vamos a poner cilantro y le damos allí una meneada. Y aquí ya va esa deliciosa crema y vamos a menearle bien, bien. Y solamente lo dejamos por unos cuantos minutos. Y aquí ya tenemos repollo y le vamos a poner jugo de medio limón. Ahora lo bueno, vamos a preparar nuestra tostada con su camarón, su repollo y ese avocado. Quedó para chuparse los dedos.